¿Qué ustedes tienen que decir de esos atracos que ustedes vienen a hacer a la vega? Ese carro, que ustedes se roban en el monte ¿Qué ustedes están atracando en ese carro? Y disponen de 15 fichas ya, que ustedes están registrados ¿Qué ustedes tienen que decir? ¿Qué ustedes decían aquí en la vega? Se dice que ustedes pues supuestamente tienen varios atracos en el país, específicamente en la vega ¿Qué ustedes tienen que decir de esas acusaciones que le hacen? Y varias fichas que portan ya Primo, ¿qué ustedes tienen que decir ante eso? Que usted dijo que una dirección fácil, ¿de dónde usted es en verdad? El tío abre las llaves, las cosas ¿Cómo es Primo? ¿Y todas esas piezas que tiene en el carro Primo? ¿Qué se va a hacer con eso? Yo soy mecánico, yo voy a pagar para arreglar Pero usted lo están acusando de un atraco y una cosa No sabe dónde está ¿Qué usted tiene que decir en cuanto a eso? Yo no sé esa vaina, yo voy a buscar para arreglar ese carro ¿Cuál es su nombre? No sé ¿Usted entonces nunca tiene problema con la policía? ¿Y qué ustedes decían en el carro entonces? Arreglando, vean eso, arreglando Y la persona que está presada Yo soy mecánico ¿Y la persona que está presada con usted, usted lo conoce? Ese fue quien me buscó para arreglar ese carro ¿Pero usted lo conoce a él? Sí ¿Cómo le dicen a él? Yo le dicen a él Entonces, en fin, ¿dónde son ustedes? Yo? Yo soy de Santiago, pero vivo aquí ¿Pero están diciendo aquí que usted tiene una dirección para él? Yo soy de Guayubín ¿Cuántas fichas tiene? ¿Cuántas fichas tiene el líder? El coronel está diciendo aquí que usted es Guayubín que está diciendo que al lado de Barranca No, 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 no ¡Gracias!